Aquí estamos con la continuación Michelle aún sigue maquillándose Javier está dibujando O no sé qué estará haciendo Bueno, en fin Aquí está el corazón Terminado y vemos Allí a Alex escribiendo una gran frase Vamos a acercarnos a ver qué dice Pues si no lo leéis, pues se jodéis Porque no me voy a poner a... Os jodéis, coño Os jodéis, vale, lo que sea Si no lo leéis, pues os jodéis Porque tampoco voy a pasarlo tan lento a cada rato Para que puedan leer toda la frase entera ¡Ah, chupás! ¡Hijo de puta! Sigue escribiendo Tenemos ahí todo concentrado A Javier también lo vemos ahí todo concentrado Con mano de experto y todo Aquí vemos el spray Y por aquí vemos la tapa Y bueno, ahí está la patineta Que la hemos dejado ahí Un rato Y vemos aquí un enfoque de Michelle pintándose Joder, está de grabar Me estoy arreglándome un poquillo Porque me habéis sacado de la casa pura Estaba ahí en el ordenador Cerré el ordenador como una loca Me vine... Así como me puse a cagar Tengo mierda aún en el culo De que no me limpie Es broma Que es broma, eh No le crean Que ella es así No Ella no bromea Ella es así ¡Hijo de puta! Es una huerta Que no, que sí me limpio el culo Después que cago, por Dios Ya no se limpia, sale ¿A que sí, Alex? Simón, Simón La verdad es que está todo guay el corazón, eh Sí, la chula Y la de la desfrazia también, eh Oye, te queda melana Vamos, que parece papel y todo Si lo ves aquí en la cámara Bueno, para acá O en medio Lo hubiera de lado normal Te lo has currado, eh No, 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 no No, 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 no Pero tengo experiencia en esto En un chaval, güey Maisherzio Marate Castro Parece que me dices que me castras Por eso Ven Las tías no se castran, ¿no? Sí ¿Ah, sí? ¿Y si te castran Que es que no puedes tener hijos? ¿Eh? ¿Es eso? No sé O sea, me dices que me castras Otra si no sabes qué No, 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 no. No, esa M está muy rara. ¿Por qué le faltaba eso? No, yo decía de la M. ¿Cuál? La M. La M. Está bien, macho. Está muy redonda. Y ahora veremos otra vez. Ahora vemos otro enfoque del testamento de Alex. Ahora nos vamos a chupar unas cervecitas. ¿Qué hora es? Las nueve. No, no. Amarte a ti es lo mejor que me ha pasado. En la vida porque los dos estamos enamorados. Yo estoy feliz con solo teniendo mis brazos, mi amor. Pero me duele porque yo te amo que te llegue a perder. Y te lo digo porque yo todo te lo he confiado a ti. Te quiero tanto. Que nunca he pensado de cambiarte. Que nunca he pensado de cambiarte. Te quiero tanto. Mi amor. Te quiero tanto. Te voy a alcanzar justo creo que Alex. Te quiero tanto. Deja de grabar. Deja de grabar. Te denunciaré. Con una canción romántica. Una de Pisnoy, por favor. Van a ser a las 7 recién. ¿Ya? Claro. ¿Qué voy a ver? ¿Revisión van a ser a las 7? Yo voy a ver ya. Lo dices, tampoco te voy a morir. Deja de grabar ya. Me dices a las 8 y 40 que habéis quedado. Sí. Mira, pues saliendo a las 7 vas con adelantada todavía. Ah, es verdad. Qué cipollas. Si es que de verdad, Michelle. Si uno no te dice nada, te quedas. Te vas a ir. Y vas a quedarte esperando y una media hora pasando fría ya. Tengo una muñeca frida. Es un tapajón. No, cuando... Ah, ya sé. Está con el zoom esto. Por eso sale así. Vale, ahora sí. Deja de grabar tranquila. Si quieres bailar es mi vida. Esa es mi canción. Y la música tu vida. Mi día. Y disfrutando en la noche. Disputando mi amiga. Ah, tonto. Ponga una canción. Yo quiero bailar. A ver, vamos a hacer un poco. Vamos a ver la primera caída del día de nosotros. Cáñanos de música. 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 Sí, sí. Pues que está bien parada con la música. ¿Cuánto lleva la canción? Diez minutos. Corta, merda Cosa de vidrio